Bienvenidos a Empresarios Mágicos Edición Digital, hoy hablando de moda. Dos amigas que se encuentran durante la pandemia y tienen algo en común, el mundo de la moda. Nace entonces amigasdemoda.com y con nosotros en este espacio, Edmarie Moreno, Operations Manager y fundadora. Buenos días. Buenos días, Andrés. Y también nos acompaña Liz Mari Acosta, Vicepresidenta de Ventas y Mercadeo de amigasdemoda.com. Buenos días. Buenos días, Andrés. Gracias por tenernos aquí hoy. Gracias por acompañarnos. Una historia de éxito que compartieron durante el segmento de radio y que hoy nos quieren narrar un poquito más sobre cómo nace este concepto de moda online. Pues mira, te cuento, Andrés, que este concepto nace por una pasión compartida entre dos amigas. Entonces, básicamente visualizamos la posibilidad de traer accesorios únicos, especialmente para nuestro círculo de amistades, de piezas confeccionadas a mano de alrededor del mundo. Y así nace como una idea. Y pues hoy estamos aquí. Gracias a Dios con mucho éxito. Bueno, definitivamente. Vamos a ver en pantalla, mientras hablamos, algunas de las imágenes de los accesorios que ustedes están distribuyendo. Sí. ¿Cuál fue ese reto de lanzar este negocio? ¿Qué fue lo más fácil o lo más difícil para ustedes? Pues mira, lo más difícil, Andrés, empezamos por lo más difícil, fue crear y lograr con éxito, ¿verdad? Este proyecto dentro de la pandemia, dentro de los tiempos que nos ha tocado vivir. Yo creo que ese ha sido el reto más fuerte que hemos tenido porque hemos tenido éxito. O sea, hemos probado, hemos disfrutado el éxito en tan poquito tiempo. Y la realidad es que durante la pandemia me hablaban que estaba todo el mundo como encerrado y de repente hay este interés por empezar a comprar accesorios. Sí, claro, para añadir a lo que Edmarie comenta, el reto obviamente fue comenzar a acrecentar un negocio en medio de una pandemia. La logística, la permisología, pues la falta de recursos, ¿no? Pero vimos una oportunidad grande de utilizar las redes sociales y pues toda esta era de la digitalización luego de la pandemia. Y la acogida fue grandísima. Entonces, pues se nos quedó pequeña la visión, ¿no? Y ahí tuvimos que expandir y crecer y ahí es donde nace el website y toda esta estructura de negocio. Yo creo que también el tiempo de la pandemia, Andrés, nos dio, ¿verdad? Ese espacio y tiempo para nosotros crear ideas. Y poner en marcha ese sueño. Sí. Visualizarlo, conceptualizarlo y crecerlo, ¿no? Que es lo que pues nos da mucho orgullo. Que a pesar de lo difícil de los tiempos, hemos logrado posicionarnos sólidamente en este mercado. Y ahora mismo estamos online viendo algunas de las imágenes de los accesorios que ustedes están vendiendo. ¿Cómo ustedes seleccionan las piezas, sombreros, carteras y accesorios? Pues mira, nosotros siempre nos unimos, diseñamos, pensamos colores. Para continuar y agregar a lo que María estaba explicándonos, nos encanta diseñar colecciones específicas. Obviamente con colores de temporada, texturas. Trabajamos con diseñadores de nuevo de Sudamérica, de Venezuela, de Marruecos. Y agregamos esa tendencia y ese sabor de cada país para crear piezas únicas. Y así básicamente nace este concepto. Hablando de piezas únicas en esta temporada de verano, ¿qué se espera entonces? ¿Cuáles son sus consejos? Pues estamos trabajando en una colección nueva ahora para verano. Vienen bien fuertes los colores neones. Vamos a estar utilizando texturas mixtas, mucha piedrería. Viene una colección de sombreros pintadas con muchos colores metálicos. Bueno, sin fin, tenemos un montón de piezas hermosas y diferentes que van a ser de su agrado. Y estamos precisamente, nace el negocio online y estamos online compartiendo la historia de éxito. Correcto. ¿Qué ha sido lo más gratificante o edificante para ustedes en este junte de moda? Yo creo que tener una idea, exponenciarla, ofrecerle que sea bien recibida. Obviamente para nosotras también ha sido un ejemplo de perseveración, de poder visualizar algo y llevarlo al éxito. Y además de todos los retos que nos hemos enfrentado, es bien gratificante. Tú puedes ver estas piezas y cómo la gente las acoge. Algo que me llama mucho la atención es que Limari viene del mundo de la salud y Edmari es deportista y administradora de un negocio. Así que ambas se juntan para darle vida a un negocio online. ¿Cuál ha sido su aprendizaje? Pues yo diría que más que un aprendizaje es una pasión compartida, ¿no? Y cuando tú crees en tu producto, cuando tú crees en lo que tienes, florece. Se abren puertas, la posibilidad se exponencia, ¿no? Y en este caso yo creo que esto ha sido nuestra mayor oportunidad. No sé si Limari tiene algo más que añadir, pero... En poder llenar las expectativas de cada clienta que tenemos, sus pedidos, sus exigencias. Yo creo que eso es lo más gratificante, el mayor logro que nosotras hemos tenido. Definitivamente una gran idea de poner a la disposición de miles de mujeres ideas de moda para esta temporada y para cualquier necesidad que puedan tener. ¿Alguna anécdota que quieran contar? Bueno, tenemos muchas, pero se nos ocurre una en específica que yo creo que es la más cerquita que tenemos del corazón. El año pasado para Madres, obviamente estaba cerrado por la pandemia, la logística estaba bien complicada importando de toda Latinoamérica. Y teníamos varios de los pedidos de los paquetes que teníamos en tránsito en aduana. El Mario estuvo un jueves por horas en una fila tratando de que esa mercancía llegara y ya nos habíamos dado por vencida. Pero finalmente el viernes en la noche llegaron estos paquetes, teníamos un montón de pedidos de Madres. Y finalmente logramos entregar cada una de esas piezas y eso fue bien gratificante. Trabajamos con cada cliente y cumplimos con todo lo que se nos dio año. Y hoy día sobre 6 mil clientas ya han pasado por amigasdemoda.com. Si quieres buscar tus accesorios, tus carteras, tus sombreros e inclusive si quieres pedir orientación, pueden comunicarse con ustedes, ¿verdad? Claro que sí. Pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Instagram por amigasdemoda y a nuestro website también, amigasdemoda.com. Y si Edmaril y Mari pudieron juntarse con una gran idea de moda, ¿por qué usted no puede también iniciar su negocio? Siempre hay momento para emprender. Mucho éxito Edmaril y Alinari con amigasdemoda.com. Gracias. Y seguimos entonces hasta la próxima.